Sí, 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 creo que hemos hecho todo para ganar y que al final el partido fue muy igualado, nuestros dos buenos equipos y por mala suerte hemos perdido un cero con un gol, con suerte, pero bueno, seguimos trabajando y tenemos muchos partidos enfrente y hay que ganar los próximos partidos. Sí, el suelo está tranquilo, estamos en mala racha, dos partidos perdidos, pero no hay alarma, no hay alarma, tenemos confianza en nosotros, en lo que hacemos y hasta hoy hemos trabajado mucho y bien y hay que seguir en este camino y la cosa va a cambiar rápidamente figura. Sí, 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 como siempre la afición está detrás de nosotros y hoy más, hoy es un derbi y la afición no ha apoyado mucho, mucho, mucho después del gol para intentar empatar y ganar, pero al final no hemos podido empatar, pero de verdad la afición de 10. Sí, 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 estamos un poco tristes porque queremos ganar este partido, pero hay que ver la siguiente y porque no podemos jugar este partido otra vez, hay que ver la siguiente que es Mallorca y va a ser un otro partido muy complicado. Muchas gracias, como siempre, para vuestro apoyo y vamos a seguir trabajando y dando todo para este escudo.